Muchas veces pensamos que estar sano es solamente la ausencia de la enfermedad, pero la salud verdadera es un estado fisiológico que se consigue solo cuando cada una de las células de tu cuerpo se encuentra al tope de su potencial biológico, lo cual se traduce en un cuerpo sano, libre de enfermedades, en su peso correcto, manteniéndose joven y vital por más tiempo. Una fusión que ensambla los más potentes principios activos nutricéuticos, fito y micronutrientes en siete líneas de productos presentados como refrescos, batidos y tés, que te ayudarán a prevenir enfermedades, potenciar tu rendimiento intelectual, mejorar tu desempeño deportivo, alcanzar tu máximo potencial biológico y así lograr la salud verdadera. Y es libertad absoluta. La oportunidad perfecta para una familia. Es pasión. Libertad plena que todos nos merecemos. Porque los productos son espectaculares. En mi caso empecé a entrenar después de haber dado a luz y me fui directo a la línea deportiva. Pre, post y el bioprofit espectaculares. La línea para bajar de peso un año después, 29 kilos, y haber regresado a lo que es mi pasión, que es el deporte. Yo entré con un 5-14, que es bajar 5 kilos en 14 días, y realmente sí, pude bajar los 5 kilos. Entonces ahí pude probar muchos productos de la línea de bajar de peso, el termoté, el tenocar, las proteínas. El producto que más me gusta es el termoté, ya que lo puedo tomar o caliente o frío en cualquier momento del día, y además me ayuda a rendir mucho en el deporte. El producto que no falta nunca en mi casa, el que yo lo tomo todos los días, es el VitaEnergía Extraté. Encontré en ese producto realmente un energizante que me hace efecto a los pocos minutos de haberlo tomado y que me mantiene activo durante todo el día. Aparte que el sabor es espectacular. Yo sufro de rinitis alérgica, y con el Veramás realmente he dejado de tomar las cosas, los inhaladores, esto para la nariz, y tres pastillas al día. Y lo he reemplazado por un sobre de Veramás. Y me va excelente. ¡Gracias!